Y bueno, seguimos aquí. Fútbol Manager 2012, episodio 6, creo, sí. Y nada, pues en el anterior ganamos al Atleti B, ganamos también al Onda de tercera división, pero ese partido no se grabó, si no habéis visto el episodio anterior, pues lo veis ahora en un momento antes de ver este. Y así os aclaráis un poquito por dónde vamos, ¿vale? Y nada, pues vamos allá. Nos queda un partido amistoso, creo. Lo siento si me veis gangoso, es que estoy con la alergia asquerosa. Y nada, vamos a ver si ya va a empezar la liga. La pretemporada estaba yendo bastante bien. El primer partido contra Zaragoza B1-0, que bueno, ahí costó, pero se veía el equipo bien. El segundo partido contra Londa, un partido fácil, 5-0, bueno, 0-5 mejor dicho. Luego el Atleti B cayó por dos goles y jugando también muy, muy, muy bien. Así que nada, nos toca el último partido, que la verdad es que no me acuerdo contra quién era, la verdad. La verdad, repetiré veces la verdad. Y nada, vamos a ver si procesa esto. Para que no sepa, pues yo qué sé, lo del juego, no sé, teóricamente si estáis viendo este episodio es porque habéis visto los anteriores. Y si lo veis es porque os gusta Football Manager, Ergo, me imagino, lo habréis probado, pero vamos, este juego, pues, procesa, procesa mucho. Tiene que procesar muchos países, muchos jugadores, muchos de todo. Que es algo que me fascina del juego, también queda dicho, claro está, ¿no? Que procese tanto en tan poco tiempo porque si alguien ha jugado al... Creo que el primer Football Manager que yo jugué, si no me acuerdo mal, fue... A ver... Para ordenador me refiero, ¿eh? Pues, 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 yo creo que fue el 2004, puede ser. Creo que sí, 2004, 2005, no sé, creo que fue el primero que jugué yo, o sea, quiero decir, solo en casa. He jugado algún otro juego de fútbol, de simulación, no sé si sería el Football Manager o qué. En casa de un amigo, de algún familiar, de hace muchos más años, ¿no? Pero, pero vamos, jugar yo solo, aprender yo solo, mirarme, yo que sé, modificaciones del juego, skins y todo eso. Bueno, pues, eso sería el 2005 o por ahí. Y me acuerdo que cuanto menos era lento, ¿no? O sea, era lo siguiente a lento, era una pasada. O sea, era todo, ya digo, era súper lento, súper costoso y decías, uff, Dios, qué barbaridad. Era muy lento, muy lento, la verdad. Puedo asegurar que era horriblemente lentísimo. Lentísimo, pero bueno, tampoco pasaba nada, lo único, pues eso, pues que era tanto rollo, ¿no? Que tardara tanto. Que por cierto, a ver, espera un segundito. Vale, ya estoy aquí. Bien, eh, nada, había probado ponerle prioridad al juego y tal, pero me iba como lagueado, no me ha gustado. Bien, a ver, a ver, hostia, no sabía que podía tal, a ver, atributos, influ, uy, físico, no, mental, mental, influencia, vale. Tenía aquí a Barragán, vale, pero acabo de ver que San Sebastián tiene guapa influencia, ¿vale? Con 21 añitos, guau, es que es, qué pasada. Bueno, entonces va a ser Víctor Salas el primero, por edad, por, en fin, aunque sea nuevo. Es que mira, es que hasta en Sevilla no lo merece, es un plazo jugador como la copa de un pino, tío. Así que nada, será él, el capitán, el segundo, el portero, Javier y Ale. Vale, y el tercero, pues me imagino que seguirá siendo Barragán y el tercero, otro central, que ahora no me acuerdo su nombre, que la habéis visto ahí, que tenía también unos 13, por ahí creo, de influencia. Y es del defensa suplente central, no me acuerdo ahora el nombre. Sí, súper gangosa, un segundito, por favor. Bueno, ya estoy aquí, vale. Bueno, una cosa que he pensado, ¿vale?, es que si se tira mucho tiempo procesando, podría cortar y volver cuando no procese, pero yo creo que no vale la pena, porque no suele tirarse tanto tiempo procesando. Puede que, a lo mejor, una parte de la temporada, en concreta, en concreta, vale, concreta, una parte concreta de la temporada, sí que lo haga, ¿vale? Ya tengo aquí a todos suscritos, así que no... Eh, esto lo quieren, ¿quién? Ole, quita, bicho, hombre. Puede que sí que se tire más procesando, ¿vale?, pero puede que ahí a lo mejor sí corte algún proceso, ¿vale?, como por ejemplo ahora, ¿no?, que he cortado para tomarme la pastilla de la alergia y demás, pero, pues, no sé. Pero vamos, no sé si va a dar la pena, ya veremos, ¿vale? Bien, pues, nada, este va a ser nuestro último partido. ¿Contra quién era, que no me he fijado? Contra el Benidorme, y el Benidorme es de tercera, ¿puede ser? Sí. Vale. Bueno, pues, nada. Vamos a ello, a jugar contra el Benidorme. Benidorme. Que lo tengo aquí al lado. Bueno, aquí al lado, entre comillas. Soy de Valencia. Está relativamente cerca. Bien. Empezamos fuerte. Y creo, o tiene pinta de que va a ser... Eh, Monforte. Va a ser relativamente bastante fácil este partido, ¿eh? Me quiero confiar. No me gusta confiarme nunca, pero... Por cómo han ido los demás partidos, pues eso, ¿ves? Minuto 15, 2-0. Ya empieza Alex ahí a carburar. A ver si marca dos golitos más. Uno, dos o tres golitos más. Y ya sería como... Eh, soy Alex y estoy aquí, ¿sabes? Voy a ser pichichi de segunda vez. Sería la hostia, ¿eh? Primera temporada... Primera temporada... La verdad que el... Quiero decir, el Teruel... No sé, me he fijado que tenemos buenos jugadores. No sé, está... Sí, he hecho, entre comillas, algo de limpieza. No me acuerdo ahora muy bien, porque como ya hace tanto que no jugaba, la verdad que no me acuerdo mucho. Eh... Quiero decir, qué limpieza hice, pero vamos, esto más o menos se puede ver. Bien, nos venimos aquí, historial... A ver, no, centro de fichajes, ¿vale? Historial... Eh... No, mentira. Fichajes, historial... Vale. Bajas, bodo... Este lo tenía ya. Ah, vale, si era uno de los porteros, puede ser. Y he fichado, pues, a Juan Carlos, que ha sido una pena, porque al final... Bueno, en fin. Capi. Calvillo. Sarasola. San Sebastián y Zazu. He hecho estas incorporaciones, de los cuales... Este es titular, titular... Podría ser titular tranquilamente. Titular. Y Zazu está ahí, que puede ser titular muy tranquilamente durante la temporada. Entonces, quiero decir, no sé, bien. Y no sé si... Creo que he tirado a algunos, la verdad. Pero, bien. ¿Vale? No sé, quiero decir que el equipo no es malo, pero... Para nada, es de hecho muy bueno. Y... Ya visteis que a la hora de elegir los equipos lo hice al azar. Y... No sé si fue exactamente el primero que me salió. No me acuerdo. No sé si salió uno, pero decidí rechazarlo porque era muy bueno o algo así. Es que no me acuerdo, la verdad. Y luego elegí al Teruel, vaya, pero... Totalmente al azar, quiere decir, no sé. El Teruel. Mira, al final, ¿ves? Hat-trick de Alex. Es que contrante lo digo. Quiero decir, no sé, el Teruel. Nunca se me habría ocurrido elegir al Teruel. Pero no por nada, simplemente es que... No sé. Nunca me lo elegí. O no es un equipo que... Se encuentre entre mis favoritos y demás. Ahora sí, obviamente. Ahora que lo estoy entrenando en el manager. Y... No sé, suelo elegirme a otros equipos. Y... Y si me elijo a equipos de divisiones inferiores, no sé. Suelo elegirme a otros que... Pero no sé, me gusta. La verdad que me he encontrado con un equipo bastante, bastante bueno. Así que, no sé, guay. Obviamente, si no sabes ponerle una táctica y tantear con los jugadores y hacer buenos fichajes y demás. Da igual el equipo que tengas, quiere decir. No hacer nada, pero bien, no sé. Le he encontrado... No le he encontrado mucha, mucha, mucha dificultad sacarle partido al equipo. Al equipo, vaya, la verdad que... Mira, espera. Voy a hacer que salgan todos porque ya... Pues eso. Ya va a empezar la liga. Y no van a jugar prácticamente. Así que... Lo que sí que quiero es que estén enchufados. Para en cualquier momento que a mí me hagan falta. Pues... Sacarlos y que rindan, vaya. Porque si no de... Como digo yo, quiero decir, la gente piensa... Ya hablo de esto de fútbol, de la realidad, ¿de acuerdo? La gente dice, ay, es que es suplente tal y cual. Y haces, vale. Es suplente, sí. Pero es casi igual de importante que un titular en el sentido de... Sí, el titular va a jugar y todo lo que sea. Pero los titulares no van a estar a un ritmo, a un nivel óptimo toda la temporada. O sea, ergo, ¿quién tiene que sacar luego las habichuelas en los partidos? Cuando sale la segunda parte o cuando hacen un cambio. O, si ese titular no está en forma y en un partido deciden que ese vaya a sentarse en el banco y salga el suplente... Pues ese suplente tiene que estar en forma. Si no, pues realmente no sirve para nada. Quiero decir, no te sacarán. Aún serás aún más banquillo que si cabe. Entonces, a ver si sabéis a lo que me refiero o si me explico mal. Pero vamos, creo que me habéis entendido. Que incluso un suplente tiene que estar en buena forma para... Para salir cuando más se le necesite. ¿Vale? Eso es a lo que me refiero. Bien, sigamos. Voy a quitar la batería. Que para quien no lo sepa, pues... Juego en portátil. No tengo... Bueno, sí, mentira. Tengo ordenador de casa, pero está en el comedor. Y lo utilizan mi hermana y mi madre. Pablo García. Este es el que digo yo que va a ser el cuarto capitán. Vale. ¿Es el único que termina contrato? Pues nada, no sé. Te renuevo, ¿no? Claro, chicos. Vale. Hasta el 2014 te va bien. ¿Bien? Vale. Ya está. Ya no tenemos la prima. Pues alta. Elevadísima. Bien. Vamos a mirar que no se le acaba ninguno el contrato. Que creo que ya no. Vale. El único era Pablo. Manforte. Ya por la edad, pues puede que nada. Este también. David Balleros. Ah, vale. Ya lo hemos visto. Barragán. Bueno. Este sí que lo vamos a renovar. Para tenerlo ya, por si acaso. Pero es un jugador clave. De momento. Y tanto no. ¿Dónde vas? Vale. Bien. Cláusula. Papapapam. Bien. Barragán. Luego. Forner. Ya en mayor Cete. Bueno. 28. No. Pero no es titular. Salas. Capi. Peito. Bueno. Esto ya tienen. No. Ya tienen. No. A ver. Negral. 30. Y César Díaz sí que es más jovencito. 24 años. No sé. Souto. Gerardo. Hostia. Este sí que lo renuevo. Pero. Pero sí. Ya mismo. Ya mismo. Uf. ¿Cuánto está cobrando? Pues te está cobrando un dinero. Un dinero bastante. Me gustaría renovarte así. Te doy de esto. Y así te renuevo para bastantes años. Quiero decir. A ver. Prima. Te puedo dar este si quieres. Bien. ¿Te gusta? Perfecto. Perfecto. Vale. Así que lo quiero atar. A Zazu. Pues también me gustaría atarlo. Pero acaba de llegar. Así que. No sé. Calvillo es mayor. Carlos. Carlos. Acaba de renovar. No. Así. Y vale. Esto lo tengo súper atado. Así a Zazu. No creo que me acepte otro. Ya que. Acaba de llegar. Pues vale. Vámonos. Tengo una plantilla bastante mayor. Zeta. Voy a tenerla aquí renovando poquito a poco. Pero. Soy de los que piensa que. Juntar una plantilla bastante joven con una madurita. Viene bastante bien. Jugadores de entre 28 y 31 años. 32 incluso. Dices. Hostia. Y luego chavales. Jovencitos de 22, 23. Que ya están más o menos hechos. Y no sé. Y luego de vez en cuando hay algún chavalín que puede explotar por ahí. Y que lo vas sacando. Pues. Es la hostia. Suelo. Suelo fusionar bastante. Eso. Si puedo. Si. Me dan la ocasión. Suelo hacerlo así. Vale. Pues nada. Ves. Ahora que está procesando. Cortaré. Y ahora volvemos. Bueno. Ya estamos aquí. Y. Vale. Han pasado bastantes días. No sé cuántos. Pero han pasado. Vale. Hola. ¿No quieres? ¿En serio? Si me habías aceptado. Tien. Y es que no puedo ofrecerte más. Vale. Tu fresco está al 15. Y. Que sé. Es que no puedo hacer otra cosa. Chicos. Cinco goles. Te voy a subir esto también. No me interesa renovar a este. Vale. Porque luego te vienen los equipos grandes. Y se lo llevan. Y te quedas con cara de tonto. ¿En serio? ¿Te gusta? Venga. Va. A ver si así firmas. Bien. Pablo García. Pablo García era. Ah. Vale. El central. Vale. El otro central. El otro central. Barragán. Perfecto. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Quién se ha lesionado? Ah. Vale. Vale. Rodri. Rodri. ¿Quién es Rodri? Rodri. Es un jugador que ha intentado fichar mi B, el Teruel, el B. Y no han podido. Y no han podido. Vale. No sé. Como quieras. Me da igual. A ver. Vale. Esto es bueno. Vale. Vale. Ya estamos aquí. Bien. Bueno. Como habéis visto. No he vuelto a grabar antes para... Pues me ha puesto este mensaje. Me ha puesto que Omar. Que es un jugador que ha intentado fichar el Teruel B. Ha rechazado. Que se me ha lesionado Gerardo. Para un día o por ahí. Creo que ponía aquí. Un día. Y ya está. Y ya está. ¿Vale? La tablización del ojeador. Para estas tonterías es que paso de grabar. Porque luego le vuelvo a dar a continuar. Y sigue procesando. Entonces no volveré. Diré algo rápido. Lo importante. A lo mejor digo. Oye. Gerardo se ha lesionado. Punto. Así que nada. Gerardo. Bueno. Bueno. Chicos. Como quieras. Vale. Los dorsales. Pues la verdad que no tengo. No sé. Quiero decir. No tengo gran. Mira. Por ejemplo. Que al Villo le gusta el 14. Pues se lo doy. No sé. Tengo ni un problema. Luego. Me gusta que mi portero titular. Son manía. Lleve el número 13. Y no el 1. Y luego. No sé. Pocas manías más. Alex. Pues que lleve el 9. Porque es mi goleador. Monforte. Que lleve el 10. Monforte. No. 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 El 10 este. Y el 7. Monforte. Luego. César Diapo. No sé. El 11. Quiero decir. No sé. Sinceramente. No tengo así unos. A ver. Por cierto. ¿Quién es el? Ah vale. Negral. Ah. Pues son grandes. Negral y Barragón. Son bastante grandes. 5. Luego. Me gusta que lleve el 3. Aunque sea suplente. Porque creo que va a ser titular. Al final. Mi titular es Pablo. Pablo García. Era mi titular. ¿Erech? O. No. Era Balleros. ¿No? Pues. No sé. Da igual. Ya está. Los demás como queráis. Le pongo. Pues eso. Algún dorsal especial. Así que me gusta. Para. Pues eso. Alex. O demás. Y. Un poco más. Es lo verdad. Vale. Vamos a ver. Vale. Aquí me ha encontrado. Nada. Movimiento. Pues. Jugadoras que más ganan. Bien. Como quieras. Si tú ganas mucho dinero. Demasiado. Creo yo. Pues nada. Vale. Vamos. Para adelante. Estamos a 22 de agosto. ¿Y cuándo empieza la liga? No me acuerdo. Oye. Tengo un jugador tan viejo. Es elogiador. Y bueno. Seguimos aquí. El periodista. Creo que ya tienes suficiente. What? A ver. Espera un momento. Teóricamente. Mi segundo entrenador. Asistir a rueda de prensa. ¿Y por qué me preguntan a mí? Quiero decir. No entiendo. Me he hecho esto. No entiendo. No. Paso. Paso de esto. Va de puta. Bien, ahí va, mira Contra el Zaragoza Hostia, qué casualidad, qué bueno, ¿no? Vale, anda, mira, también está Guay, guay, guay No sabía que estaba En esta liga Cómo mola Guay, guay, está guay Pues claro que vamos a empezar bien, chicos Claro que vamos a empezar bien, muy ayú Venga, va Que todos tenemos ganas de empezar la liga Y, muy bien, esperemos que bien, Dios Bueno, vale Vamos a ello, este mensaje ¿De quién es? Anunciado a las ventas 800 abonos, guay, no está mal Eh, lesiona, a ver A ver, cómo era Esto, borrar Los sustitutos Y cuánto me dejas 5 Vale Bien, los titulares los tenemos bien Cosa que es buena Muy buena Entonces, defensa Vale, una cosa que no me veréis hacer nunca Será poner un portero como suplente Y diréis ¿Mal hecho? Pues sí Realmente está muy mal hecho ¿Por qué? Porque ya me ha pasado alguna vez Que me expulsan al portero Y no tengo porteros Y tengo que poner un jugador Y normalmente me suelen pegar la de hostia de goles Pero también digo que la probabilidad que pase Es muy, muy, muy menor Es un 1% contra, yo qué sé Es que no sé qué porcentaje Es un porcentaje muy bajo Entonces me viene mejor poner más defensas O más centrocampistas O más de lo que yo quiera Más jugadores básicamente Porque al final durante un partido Cambias esos jugadores Y no porteros, ¿vale? En mi teoría Es difícil, pero Es así la teoría, vaya Bien Pues a ver Tenemos allá a Pablo García tocado Pero bueno Es un lateral derecho Suplenta Así que tampoco creo yo Que vaya a pasar nada Y este me suena Montero, Montero Álvaro Montero Sí Sí, 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 sí Me suena Vale Venga, va Vamos a ver si podemos Echarle el guante Como el partido pretemporada Venga, va Que no os pegue la sorpresa En nuestra casa Bien, venga, venga, va No Salió fuerte el Zaragoza No penséis que es un Zaragoza B Pensad que simplemente es un Zaragoza Y un Zaragoza va a ser siempre muy duro Sea el B o el C o el que sea Van a ser siempre, siempre muy, muy, muy duros Muy robustos atrás Y saliendo muy fuerte Uf, Alex Va, enchufa alguna Las llegadas que están teniendo No me gustan nada Que no tiran a portería Pero la que vayan a tirar Malamente Malamente No No Madre mía Madre mía Al final anda a caña, eh Vale Espabilar, coña César Mira, voy a subirlo A ver si me No sé A ver si me, si me Venga, va Vamos Tenemos la posesión Va, 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 va Venga, chavales Algún partido lo pondré en 3D Vale Ya me lo comentó Francisco Y cago la leche Y alguno, alguno lo pondré Ahora no Y puede que ni en uno, dos Ni en tres capítulos Pero vamos Alguno lo haré No, tío, por favor No, tío, por favor En serio O sea No, por favor Delantero No, tío Vale, si escucháis algún grito Son los estúpidos De mi madre Y de mi hermana Que se merecen una hostia Cada una O no paran de gritar Y eso que he dicho Que voy a grabar Pero bueno A ver Voy a meterle aquí Más mordiente Confío en Souto No es que no confíe Simplemente que En fin Joder Se me ha jodido Alex Me cago en todo Venga, va Souto Dame la sorpresa Demuéstrame que vales Venga, va, va, va No, no, no Sí, sí, sí No, no, no Venga, chavales Que podemos Ya nos costó El partido pretemporal Ya fue duro contra ellos Ahora sí Madre mía No Vale, vale, vale Aguanta, aguanta, aguanta 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 Monforte está poco enchufado Voy a sacar a Monforte Y a ver A ver Que me Que me ofrecen Y César Díaz También está poco enchufado Vamos a hacer que debute Zazu Zazu, no Zazu Venga, va Venga, va A ver si es suerte Va, chavales Gol Sí, 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 sí No me la anules Vamos Bonita celebración Bonita celebración Dios mío 1-0 1-0 como el partido pretemporada Sí Vamos 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 Vamos, vamos, vamos Primer partido Primera victoria Contra el duro Y jodido Zaragoza Bien, 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 bien Bien, chavales Bien Me gusta, me gusta Está bien Ha sido un partido Mira la asistencia De capi Y Gerardo Y Gerardo Qué grande Qué grande Qué grande Gerardo Por eso lo quiero renovar Wow 4-1 La Andorra Tío Madre mía Uy, tiene a Joel Ah, vale, no O sea, que era el portero A ver A ver Cómo era esto Situación Uy Cómo era Forma No Había una No lo sé No me acuerdo Cómo se pone Da igual Da igual Vale, pues eso Bien Hemos ganado Bien, bien Categoría Súper Bien Vale Alex Uf, menos mal 1, 2, 10 Señor Gerardo Debuta Güey Que se ha debutado Mira Pedazo de jugador Madre mía Pedazo de jugador Es que ha estado En Málaga La palma del Pontevedra Que no No hablamos de tonterías Pues Súper guay Bueno Ya estamos aquí Llevamos una Media horita Hemos jugado El primer partido Pretemporada Oye, primer partido Pretemporada El primer partido De De Liga No sé si Este mismo episodio Ha sido el que hemos jugado Contra el Benidorm Creo que sí Me gusta ver Que todo esto Sea verde El siguiente Juego Contra el Mallorca Otro que no Va a ser duro ¿Sabes? Madre mía Va a ser De hecho Bastante Bastante Rocoso Por lo que yo digo Que parece que no Pero Cualquier equipo B Es muy bueno Y rocoso Así que bueno Eh Pues nada chavales Lo he dicho Que os haya gustado Like favorito Suscribiros para más Para que la serie Siga para adelante Comentad si os gusta Si no os gusta Que queréis que haga Que deje de hacer Me gustaría que Pues si oye Me hicierais preguntas Y si alguno Le puedo contestar Cualquier pregunta Oye Decírmela Quiero decir Yo si la sé Os contestaré Muy 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 Encantado ¿Vale? Así que nada Un saludo